Hola, nosotras somos Las Pres. Y esta es nuestra entrevista con Claro Música. Bienvenidas a Las Pres, a Claro Música. Un placer poder platicar con ustedes. ¿Quién es quién? ¿Quién es Valentina? ¿Quién es Regina? Porque son idénticas. Nada más, bueno, el color del cabello, ¿no? Sí, yo soy Valentina. Y yo, Rey. ¿Y quién nació primero? Yo, Valentina. Yo, por un minuto. Por un minuto. Bueno, ahorita seguimos platicando de esto de las gemelas, las cuatas, porque hay diferencia en esas cosas. Ahorita me dirán ustedes si son gemelas, son cuatas. Pero vamos a platicar de música de este nuevo EP que recién salió. Cuéntenos, por favor. Sí, obvio. Pues este EP es el inicio de la nueva música que estamos sacando. Literal, llevamos muchísimo tiempo trabajando esta música. Es muy diferente a lo que hemos sacado. Todas las canciones dentro del EP son diferentes, pero todas tienen todo nuestro estilo. Hay mucho perreo, mucho para bailar, pero la verdad es que todas se pueden disfrutar, literal, en cualquier lado, en el gimnasio, haciendo tareas, literal, donde sea, en la fiesta, donde sea. Y estamos súper contentas por todo el apoyo que le han dado. De verdad, estamos muy, muy felices. Amamos esta música. Es algo súper especial para nosotras. Es lo que se llama Presea, que es el nombre del EP. Presea es algo muy, es como una joya, algo muy valioso. Y para, o sea, eso es para nosotras, la música que estamos haciendo. Entonces, súper agradecidas con toda la gente que le ha dado amor a nuestra música y felices de ya poder haber sacado toda esta música que llevábamos trabajando. Oigan, a ver, cuéntenme, porque justo sacan el sencillo el año pasado, en febrero, antes de que nos encierren a todo el mundo por la pandemia. Me imagino que como nos cambió la vida, pues ustedes igual, ¿no? En ese momento que iban a empezar, pues con promoción y hacer más cosas, pues a su casa todos, ¿no? Sí, sí, fue una locura. O sea, ya teníamos cosas planeadas, pero las tuvimos que cambiar, tuvimos que cancelar muchas cosas. Obviamente, para nosotras fue como sacarle el lado positivo a las cosas y seguir trabajando, aprendiendo. Literal, solo veníamos al estudio, componíamos. Sí fue algo como muy complicado, obviamente nadie estaba preparado para todo esto, pero afortunadamente supimos cómo estuvimos en redes muchísimo, haciendo live, sacando música, entonces creo que estuvo muy, muy bien y ahorita se ve todos los resultados de todo el esfuerzo y todo el trabajo que hemos estado teniendo. Oigan, a ver, platíqueme también de eso, porque varias de las canciones son autoría de ustedes, ustedes son las compositoras. Eso implica un reto aún mayor, ¿no? Porque muchas veces es fácil, te dan 100,000 canciones a escoger y dices, bueno, me gusta esta, me gusta aquella y ya las lanzan. Pero aparte ustedes componen. Sí, totalmente. Nosotras estamos súper involucradas en la música. Creemos que es una parte muy importante porque literal es nuestro estilo. O sea, la música que hacemos junto con nuestro productor. Entonces, tenemos que estar los tres presentes. Literal, toda la música que saquemos o ya hayamos sacado, estamos súper involucradas en toda la parte de la producción, de la composición. Y nos encanta hacer, o sea, como dije, es una parte súper importante. Creo que eso le da saber a la gente que es algo que nos gusta, que no queremos copiarla a nadie, que el género nos gusta desde hace muchísimo tiempo. Es algo súper natural. Entonces, nos fascina, nos encanta hacer música. Oigan, ¿y desde qué edad? Porque ustedes son muy pequeñas. ¿A qué edad comenzaron con su primera composición? Porque digo, sé que estudiaron actuación y desde muy pequeñas estuvieron ahí en Televisa. ¿Pero cuándo fue el momento que empezaron a escribir, a escribir canciones? La verdad no recuerdo cuándo fue exactamente. Fue obviamente de poco en poco. Me acuerdo que cuando hacíamos canciones con Jimmy, de que buscando nuestro estilo o cosas así, era como dar un poco de ideas o tal vez esta palabra funciona. Fue hace como siete años que conocimos a ella. Pero no fue como tan duro como ahorita. O sea, ahorita ya desde que salió nuestra primera canción sí hemos estado metidas más fuerte como en todo eso. Pero la verdad no recuerdo desde qué. Yo creo que fue cuando conocimos a Jimmy, que es nuestra productora, hace como siete años. Nos empezó a enseñar. O sea, no nos metimos de full a componer porque obviamente teníamos muchísimas cosas que aprender. Entonces lo aprendimos viendo cómo lo hacía. Nos daba consejos practicando. Y sí, como dice Val, en el proyecto ahora ya estamos totalmente involucradas y eso nos encanta. O sea, siento que es una parte increíble del proyecto de las presas. Oigan, y Estepe tiene siete canciones, si no me equivoco. De estas siete, las siete son suyas. ¿Qué otros compositores hay? Sí, las siete canciones son todas nuestras. Totalmente. Tenemos dos colaboraciones. Una que se llama Fuego, que es nuestra primera colaboración propia, con Callejú y Pano, que son los artistas igual de aquí de México. Ellos obviamente escribieron sus partes. En la composición igual estuvieron involucradas como nosotras. Y hay otra canción que se llama Slowly, que es con un chavo que se llama J.B., que no es de México. La verdad es que tienen un flow increíble, impresionante. Y obviamente igual él tuvo parte de su composición y eso es todo. Igual en todas las otras canciones, pues nuestro equipo de composición, que es Jimmy, nuestro productor, Rey y yo. Eso. Oigan, y a ver, y ustedes ya como hermanas, al momento de componer, ¿cómo le hacen? Digo, de repente digan, oye, mira, tengo esta idea, la aterrizan, la platican entre las dos, luego van con su productor, o hacen mesa de trabajo, y ahí empiezan a ser giles días. ¿Cuál es la forma de componer ustedes? Pues la verdad depende mucho. Hay veces que Val tiene una idea, como tú dijiste, llega al estudio, nos da la idea como lo que haya grabado, como la letra o el tema que tenga la idea. Pero la mayoría de las veces llegamos aquí desde una idea de cero. Igual con la música idea de cero, hablamos entre los tres como qué les late hacer, qué ritmo, con qué beat, qué tema, y empezamos como a desarrollar toda esa parte de la composición y de la música, y ya, o sea, normalmente es como desde cero, pero sí hay veces donde yo llego con mi idea, o Val, o Jimmy ya tiene una canción, una música, o así, así pasa. Oigan, y ahora platíqueme un poco, digo, ya salió ahorita este P, ya poco a poco también vamos ahí, saliendo de la pandemia. ¿Cuáles son los planes de las prees? ¿Qué es lo que tienen planeado? Ok, pues nuestros planes, obviamente es seguir haciendo música, trabajar, obviamente igual en redes sociales como levantar un poco, porque sabemos que nos ayuda muchísimo, y, o sea, tener shows, hemos tenido algunos este año, creo que es donde hemos tenido más, porque pues ya se ha podido un poco hacer, obviamente con todas las medidas de sanidad, y la capacidad de gente que se pueda para cuidar a la gente y cuidarnos a nosotras, y la verdad es que estamos muy agradecidas de poder tener shows, porque es de lo que más nos gusta, o sea, ya estar ahí cantando en vivo y que la gente cante con nosotras, la pase muy cool, y pues eso, o sea, los planes es seguir teniendo shows, y obviamente seguir sacando música, ahorita nos vamos a esperar un poco, porque pues acabamos de sacar el EP, pero sí, todo eso. Oigan, ahora sí, lo que cuando hicimos esta charla, esta plática, ¿son gemelas o son cuatas? Somos cuatas, o sea, creo que nos parecemos bastante para ser cuatas, y mucha gente cree que sí somos gemelas idénticas, pero no, somos cuatas. Ah, perfecto, sí, porque es que decía que son, estaba leyendo ahí, que son gemelas casi idénticas, pero pues si son gemelas, tendrían que ser igualitas, ¿están de acuerdo? Sí, sí, no, o sea, sí nos parecemos bastante, pero sí tenemos muchas cosas diferentes, entonces, sí, es cuarente, somos cuatas. Cuatas, eso está bien, lo que también entiendo que cuando son cuatas es cuando nacen, que vienen en diferente bolsita, ¿no? Sí, justo. Ah, mira, contestaron igual. Sí, no, es que estamos mucho tiempo juntas, entonces ya. Inevitable. Ya se sabe. Oigan, y bueno, digo, estamos hablando de música, pero también de la actuación, porque también es algo que les llena, que les gusta. O sea, ¿han pensado en ya dejarla totalmente, o si les ofrecen algún proyecto, ¿lo aceptarían? Ya totalmente la dejamos, o sea, desde hace un tiempo ya no actuamos para nada. En nuestra escuela ya hemos tenido algunas, o sea, de qué obras de teatro y así, pero nuestro proyecto de vida literal es la música, o sea, no lo vamos a hacer a un lado, creo que tenemos que enfocarnos en lo que en realidad nos gusta, nos apasiona y queremos hacer, entonces la actuación ya la dejamos. Sí nos gusta, pero la música creo que es un amor mucho más fuerte, y una pasión muy, muy, muy cañona. Eso. Y el baile también, digo, obviamente, pues va inmiscuido con la música, ¿no? Porque ustedes también son bailarinas, ¿no? Sí, 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 somos bailarinas. Igual, este hace muchos años estuvimos en la academia. Ahorita, pues, obviamente, practicamos diario cuando ensayamos, entonces, igual los shows tienen parte de coreografía, que es algo muy, muy cool. A veces es complicado por la condición que se tiene que tener cuando buscamos que cantar y bailar, al mismo tiempo, pero sí, nos gusta muchísimo el baile. De hecho, en TikTok, ahí pueden ver bailes que tenemos y subimos. Oigan, y bueno, y también ustedes, digo, aparte de México, son mexicanas, pero también la música de las personas se escucha mucho en Colombia, ¿no? Y en Centroamérica y Sudamérica se están escuchando ya su música. Sí, muchísimo. Tenemos, este, muchísima gente de otros lugares, o sea, demasiado, yo no me esperaba que fuera tanta gente fuera de México. Tenemos mucha también en España, Panamá, Italia. Italia tenemos mucho porque tuvimos una colaboración con Razzicaie, que son un dueto italiano, entonces, allá tenemos muchísimos. en Chile, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, o sea, increíble, porque a nosotras, como también hacemos el género, este, nos gusta que lo escuchen en los lugares donde nació, este, entonces, súper contentas de que siga creciendo nuestro público y escuchen nuestra música. En este EP, ya comentaron las dos colaboraciones que tienen, pero me imagino, aparte la música actualmente, se, se, se basa mucho de esta en colaboraciones. ¿A quién les gustaría a las presas colaborar en otras canciones? ¿Otro Futuring? ¿Con quién les gustaría? Pues, obviamente nos gustaría, pues, tenemos una larga lista de con quién nos gustaría colaborar, como Caro G, JJ Balvin, JJ Cortés, Rob Alejandro, JJ Wheeler. Sí, hay varios artistas que nos gustaría, que sabemos que lo vamos a lograr, pero pues ahí, ahí vamos dándole, trabajando y tratando de lograr todas esas cosas. ¿Y han tenido acercamiento con algunos que, mencionas? ¿Han estado en pláticas? No sé, cuéntenme. Pues, ahorita, por ejemplo, Lenny Tavares, vamos a abrir su concierto, nos había mandado un saludo, y yo creo que nos ubica perfectamente, entonces, ahí hay como una cercanía, con Caro G, igual, que reaccionó a nuestro cover de Tusa, que es la segunda versión más famosa que tiene Tusa, entonces, ahí hay como unos acercamientos donde nos ubican, y obviamente, creemos que, trabajando, vamos a lograr, a hacer ese tipo de colaboraciones, que queremos hacer, y que lo hemos soñado, porque son personas que, que admiramos, y nos motivan a hacer este tipo de música, entonces, ojalá, pronto se den. Y además, también podríamos decir que, pues, su carrera relativamente, va a buen paso, va rápido, porque, pues, en 2020 se sacaron el primer sencillo, estamos en 2021, es un año, y ya con un EP, y con varias canciones tan exitosas, pues, yo creo que sí, van bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí, vamos, o sea, yo creo que vamos bien, hay cosas que todavía, nos cabe como, como asimilar, que es como demasiado, la gente que, que le gusta nuestra música, o nos sigue, o nos quiere, y todo eso, pero sí, yo creo que vamos en buen camino, los resultados han sido increíbles, como en los shows, que cantan nuestras canciones, y todo eso, la verdad es que, es algo, algo muy, muy padre. Oigan, y bueno, también estaba yo leyendo que, son familiares de Kate del Castillo, o Rinka del Castillo, son sus tías. Sí, Kate es nuestra tía, bueno, Kate chiquita, porque es prima de mi mamá, entonces, sí somos familiares, y la verdad es que la admiramos muchísimo, este, también nos apoya muchísimo, le encanta la música que hacemos, y estamos súper felices, porque también ella es un ejemplo, aunque sea un medio diferente, es un ejemplo a seguir, este, para todas las mujeres. Eso, eso es, es muy importante. Oigan, pues, se nos acabó el tiempo, le queremos agradecer su, su entrevista, no sé si quieran, o puedan cantarnos un pedacito, de la canción que ustedes gusten, y manden, por favor. Sí, claro. y es que si tú te vas, no sé cómo, lo que digamos, ¿ pitch. Gracias por ver el video